Y decíamos, es la noticia más destacada de estas últimas horas, la confirmación oficial de la detención en los Emiratos Árabes Unidos de Diego Benítez, este hombre que fue en su momento dirigente deportivo primero en Guaraní, luego en Olimpia, tiene una empresa de pinturas y precisamente esa empresa fue utilizada para el envío de 16.000 kilos de cocaína a Alemania, una carga detectada ya hace más de un año, él estaba desaparecido y fue detenido, de acuerdo a la confirmación oficial, por problemas de documentación de migraciones en los Emiratos Árabes Unidos. El Ministerio del Interior de nuestro país consideró también llamativo que la Policía Internacional, la Interpol, no haya comunicado la detención de este hombre a Paraguay. A través de Interpol va a reiterar el reclamo porque no nos han informado aún sobre esa detención. Ahora sí, a través del encargado de negocios de Paraguay en Qatar, confirmó la detención de Diego Benítez en ese país por problemas de documentación. Diego Benítez, exdirigente deportivo, estaba con orden de detención internacional por tráfico de drogas en nuestro país. Supuestamente habría colocado con éxito en Europa alrededor de 7 toneladas de cocaína en 3 envíos, antes de las 16 toneladas que cayeron en Alemania el año pasado. Si bien Benítez fue detenido hace aproximadamente una semana, Paraguay no recibió reporte vía Interpol. El ministro del Interior lamentó que Interpol está ignorando en retiradas ocasiones a nuestro país. Está en un centro de detención en la ciudad de Sharjah, fue detenido en el aeropuerto y estos problemas de documentación. Está confirmado eso. De hecho, lastimosamente Interpol no comunicó hasta ahora eso. La realidad es que es la tercera vez que están fallando con nosotros. Haba un poco de historia bastante reciente. El primer caso fue el de Arron Martín, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se va a elevar algún tipo de protesta formal por parte del gobierno o no hablan de eso? Ya lo hicimos en el primer caso. Sí. Arron Martín lo hicimos oficialmente en la asamblea de la Interpol dos años atrás. Y bueno, ahora se va a analizar lo mismo también. Pero formamos parte de esto desde su creación. Y yo ya puse a conocimiento la fiscal general también, el comandante de la policía. Y bueno, ya se tendrán que hacer los trámites para hechos. No tenemos acuerdo de extradición, pero sí ya van a entrar en contacto directamente con las autoridades. PENITES portaba documento de identidad presumiblemente falso. Habría salido de nuestro país en marzo pasado e hizo escala en Brasil para luego arribar a Dubái. Fue aprendido a 13.500 kilómetros del Paraguay.